hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado del más potente y definitivo editor de aplicaciones que vas a estar encontrando en el mundo del jailbreak simplemente deslizando hacia arriba con cualquier aplicación vas a tener más de 30 funciones como por ejemplo está realizando el bypass del jailbreak en la aplicación estar desactivando los tweets estar creando nuevas cuentas de usuario o incluso estar duplicando la aplicación vas a poder realizar incluso modificaciones al gps a las notificaciones a la conectividad que va a tener la aplicación ponerle mayor seguridad y un montón de otras funciones que son las que te voy a estar demostrando a continuación este tweet se encuentra en la repo de big boss y crazy man es su desarrollador que está regalando también licencias a través de este vídeo así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comencemos lo primero que vamos a realizar es ingresar al gestor de paquetes que tú tengas por preferencia este puede ser cidia al igual que cebra también te va a estar funcionando en instalar y esta demostración la vamos a hacer concilio una vez que ingresemos vamos a la parte inferior en el buscador y escribimos el nombre de esta aplicación que es app editor es decir el editor de aplicaciones y una vez que ingresemos podemos ver que en el día en el cual se grabó este vídeo va en la versión 1.5 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión superior mucho mejor para ti presionamos ahí ahora en obtener y cuando se habilite el banner lo vamos a estar tocando presionamos en confirmar y va a comenzar a realizar la descarga de este tweet para posteriormente comenzar a instalarlo estas letras que van avanzando más rápida te va mostrando que todo va avanzando bien una vez que esto finalice se va a habilitar el botón de realizar springboard lo vamos a estar tocando es un reinicio rápido simplemente y una vez que hayamos vuelto en la pantalla de inicio vamos a estar encontrando el icono de la aplicación ahí lo vamos a tener así que una vez que ingresemos a él nos van a aparecer las siguientes configuraciones para estar cambiando el idioma simplemente tienes que ir hasta abajo al final presionar ahí en cambiar idioma lo vamos a colocar acá en inglés y le damos acá en las letras azules se va a cerrar la aplicación la vamos a abrir nuevamente y cuando termine de cargar ya se va a encontrar en idioma inglés y ahí lo vamos a tener y es lo que yo te voy a explicar a continuación y cada una de las opciones que aparecen acá si es que tú las tienes encendidas van a estar habilitadas para cada una de las aplicaciones que tú tengas instaladas allí en tu dispositivo y lo que te voy a mostrar a continuación la aplicación que vamos a utilizar como ejemplo en este vídeo es la de whatsapp así que si deslizamos hacia arriba vamos a tener el nombre de la aplicación la versión en la que se encuentra y el tamaño de esta misma si es que cogemos la primera para estar viendo el contenido de esta aplicación en filsa ahí tú vas a poder estar explorando toda la carpeta respecto a esta aplicación si volvemos a deslizar hacia arriba incluso puedo estar viendo todos los datos que han guardado la aplicación de whatsapp acá en mi dispositivo por estar explorando todos los documentos en la librería van a estar las fotos los vídeos los archivos temporales y muchas más opciones también por estar limpiando desde acá todo lo que es la caché de esta aplicación para estar recuperando algo de espacio en mi equipo si realizamos hacia arriba incluso puedo estar creando nuevos perfiles acá en whatsapp para estar colocando otros números simplemente colocas acá en set new user colocas algún nombre con el cual tú quieras estar identificando presionamos ahí en set y ya nos muestra que se ha creado este nuevo usuario por eso cuando deslizamos hacia arriba y presionamos acá en ingresar a la cuenta ahí tú lo puedes estar escogiendo desde ahí mismo tú puedes estar creando otro usuario o incluso estar borrando el que acabas de crear nos va a preguntar cuál quiero estar quitando selecciona el que acabo de realizar y con esa notificación ya nos muestra que ya se ha eliminado entonces volvemos a deslizar hacia arriba tengo la opción para estar desactivando las notificaciones de whatsapp mientras yo esté navegando en cualquier parte del dispositivo y también puedo estar desactivando las notificaciones al interior de whatsapp y de esta forma nada te va a estar molestando obviamente si quieres estarla recibiendo tienes que tener activada allí ambas funciones pero ya sabes cómo estarla silenciando también puedes estar copiando el bundle id de esta aplicación esto luego tú se lo puedes estar enviando algún creador de temas y estar solicitándole un icono especial y le dices este es el bundle id y el diseñador va a saber dónde estar ubicando allí la imagen que él haga para la aplicación de whatsapp y también desde acá puedes estar cambiando el icono de la aplicación te da dos opciones para estar buscando alguna foto dentro de tus álbumes o dentro de tus fotos tradicionales puedes estar escogiendo acá cualquiera que tú tengas en pantalla presiona luego allí en seleccionar y ya ves que ha cambiado el icono así de sencillo y si quieres estar regresando al icono original presiona nuevamente allí en cambiar icono y tocando acá simplemente ahora va a volver a la normalidad luego si deslizamos hacia arriba también tengo la opción que solamente cuando yo ingrese a whatsapp se esté habilitando el modo avión de esta manera ninguna señal telefónica me va a estar interrumpiendo si es que lo quiero estar desactivando bueno lo voy a estar tocando y nuevamente y todo vuelve allí a la normalidad hay muchas otras funciones como por ejemplo estar cambiando la localización y simplemente dejando presionado en algún sector del mapa tú le vas a decir que de ahora en adelante te ubique en ese sector por eso cada vez que envíen la localización o mandes alguna fotografía va a estar señalando de que ese es el lugar en el planeta donde te encuentras tú presionas allí en 6 para guardar así que es así de sencillo luego si es que volvemos acá a ver las demás opciones también puedo estar desactivando el wifi cada vez que yo navegue acá en whatsapp de esta manera la única forma la cual va a estar funcionando es con los datos móviles si quiero habilitar nuevamente el wifi tocamos allí esa opción es muy sencillo como te puedes dar cuenta y también si es que tienes algún tweak funcionando dentro de whatsapp también puedes estarlo desactivando de esta manera va a estar totalmente limpia la aplicación sin ninguno que lo esté modificando y si quieres habilitar nuevamente tocamos allí otra vez y todo vuelve tal como lo teníamos anteriormente y también puedes estar desde acá bajando de versión la aplicación de whatsapp se va a desplegar todo este listado en la parte superior vas a tener la versión actual que está instalada ya que tú puedes estar escogiendo cualquiera si es que te está dando problema a la última de esta manera puedes estar bajando también vas a tener acá otras opciones como la de estar desactivando las llamadas entrantes mientras estás utilizando esta aplicación de whatsapp y también puedes desde acá estar estableciendo una contraseña para esta aplicación si bien whatsapp ya permite estar realizando esto hay otras redes sociales que aún no lo han activado así que si queremos acá otras opciones también puedo estar cambiando el lenguaje de la aplicación en este instante aparece en todos el cl porque está hablando del idioma del español de chile si equivocamos acá otras opciones podemos hacer el bypass del jailbreak eso significa que las aplicaciones bancarias los juegos no se van a dar cuenta de que tú tienes el jailbreak funcionando sobre todo en esa aplicación y si crear otra cuenta en whatsapp no fue suficiente también puedes estar duplicando la aplicación acá tienes esta opción para hacerlo las veces que tú desees y antes de estarlo realizando debes tener instalado dos tweets que son los que te voy a estar mostrando a continuación el primero es absin unify y el segundo es a pins la repote la está entregando este mismo tweet al momento que tú quieras estar duplicando la aplicación y luego sí que seguimos bajando tenemos la opción también para estar modificando el bache eso quiere decir el globo de notificaciones puedes estar colocando uno falso estableciendo un número exagerado si es que todo así lo deseas le das allí en set y nos va a estar mostrando que está puesta esa cantidad de mensajes y si es que quieres estar volviendo a la original también lo puedes estar realizando desde acá presionas en reset to original y ahí lo vas a tener todo vuelto como lo tenías allí antes si hace un rato estuvimos limpiando y la caché de la aplicación para estar eliminando allí algunos gigas también desde acá puedes estar eliminando todos los datos que tenga la aplicación nos pregunta si es que estoy seguro de esto tú ves ahí sé que lo estás confirmando de hecho al lado también tiene la opción para estar realizando un backup un respaldo de todo lo que va a ser tu aplicación de whatsapp o la que tú desees y cómo puedo utilizar ahora este respaldo no te preocupes acá mismo tengo la opción para presionar allí en restore me muestra la ruta donde yo puedo estar explorando también donde está esa copia de seguridad nos muestra la que acabamos de realizar y tocando en ella lo va a estar restaurando desde acá también incluso puedes estar quitando todas las copias de seguridad nos muestra a través de ese banner y sé que volvemos a ingresar también puede estar escogiendo la opción para que siempre esté eliminando la caché de esta aplicación incluso estar eliminando todas las notificaciones todos los globos de allí para dejarlo absolutamente limpio hoy si es que bajamos con lo que nos vamos a encontrar son con varias funciones rápidas como por ejemplo estar realizando allí un respen en el dispositivo un reinicio rápido un soft reboot estar haciendo el jailbreak otra vez directamente desde ese icono estar actualizando también todos los iconos que tú estás viendo allí en la pantalla de inicio y abrir una ventana pequeña del terminal para estar corriendo algunos códigos en específicos si es que tú así lo deseas y con todas estas funciones que acabas de ver yo no tengo ninguna duda que el desarrollador va a seguir añadiendo muchísimas más realmente es un tweet completo que no puede faltar en tu dispositivo nuevamente ha quedado en evidencia cómo tener el jailbreak en tu dispositivo es realizar un viaje al futuro y si quieres aprender más de esto luego que te suscribas y activen la campanita anda a la parte superior donde aparecen allí las listas y escoge la que tiene por nombre reviews de tweets y aplicaciones y acá vas a estar encontrando un montón de otros vídeos como este donde te enseño cómo estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro desbloqueando funciones que a por hoy día te prohíbe y todo esto obviamente gracias al jailbreak así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao